Bueno, estamos en la escuela Juan Ramón Dalky de nuestra ciudad capital, hay un cartel que dice zona de riesgo. ¿Por qué zona de riesgo? Vamos a mostrar en imágenes para que la gente pueda entender por qué se colocó ese cartel allí. Nosotros estamos en la galería, en una galería, en la entrada principal a esta institución educativa que se encuentra en estas condiciones. La humedad que ya agarró completamente y aparentemente también son raíces lo que podemos observar allí por esta galería que se formó. Y esto en días de lluvia obviamente es una gotera terrible y es una zona un tanto peligrosa, por eso se coloca ese cartel de zona de riesgo. Vamos a hablar con la directora de esta institución educativa, mi doña Guillén. Bueno, directora, vemos que lastimosamente esta galería se encuentra en estas condiciones, necesita una reparación urgente. ¿Y los recursos no son suficientes? Así mismo, nosotros ya habíamos puesto en microplanificación del año antepasado y hasta el momento no tenemos solución. Ciertamente en el año 2019 hubo una reparación general para la institución, una empresa que contrató al ministerio. Y este supuestamente está también dentro de ese proyecto. ¿Se reparó en el 2019? Sí, se reparó. Se puso una tela con pintura antiadherente encima, pero por lo visto no eliminaron bien las raíces porque desde acá nosotros estamos echándole matayú, yo qué sé yo, esas cosas para que no crezca. ¿Esto es día de lluvia, chorrea, digamos? Sí, chorrea, acá esta parte todo, chorrea hasta el frente de la dirección. Es un poco peligroso, por eso se coloca ese cartel de zona de riesgo, ¿verdad? Sí, es peligroso, generalmente por acá tiene que moverse la criatura porque ahí también tenemos un desprendimiento, entonces para acá es solamente para pasar, para que ellos no se arriesguen. Cualquier cosita que se cae encima de la criatura puede ser muy dañina. Pero general, ya cuando empiezan las clases, cuando hay receso, ¿ustedes ven para que los chicos no vengan en esta zona? Sí, controlamos siempre, así mismo. Porque es peligroso. Por eso. Directora, ¿qué otras necesidades tiene la institución educativa? Y aparte tenemos techo del tercer grado que está también en las mismas condiciones, también hubo una reparación en el año 2019, sin embargo no hubo solución, siguió con el mismo problema, incluso se agravó, ¿verdad? Y otra sala también que es el tercer grado también que tiene gotera. Aparte, eso tenemos ahora, invasión de termita. Al inicio del año, o sea, acá en este año vinimos, ayer cuando entramos a hacer la limpieza en la institución, en la sala de clases, encontramos que algunas mesas fueron afectadas en el grado de, ahora va a ser cuarto grado, que era del quinto, y que como está pegado con la dirección también, tiene la misma invasión, ¿verdad? Y hicimos una fumigación, una limpieza general y ya aislamos todos los materiales que fueron afectados, ¿verdad? Pero igual estamos queriendo hacer una nota a la CNE, para el ministerio, por donde sea, ¿verdad? Donde sea necesario para poder recibir ayuda, porque veo que nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder contradecer. Ahora, decíamos, directora, que los recursos no son suficientes, lastimosamente, ¿verdad? Y no, porque el recurso, primera etapa, generalmente, ni tres millones, tres millones máximo viene, si es que viene, ¿verdad? Para la gratuidad, en consecuencia de gratuidad. Para la gratuidad, sí, porque son veinte, veinte mil cuatrocientos por ahí por cada niño es, y tenemos trescientos, y primera etapa viene la mitad de esa plata, y segunda etapa viene otra mitad. ¿Todavía no vino esa primera parte? Todavía, va a venir solamente en este periodo. Por eso tres millones hace poco, nada, porque la reparación de esta galería cuesta como diez millones, me decía directora. Más de diez millones menos, según el presupuesto, sí. Todo techo, nadie quiere tocar menos de diez millones. Perfecto. Nos mostraba también, digamos, a pedirle aquí que nos muestre, por ejemplo, aquellas mesitas, que voy a pedirle aquí que nos muestre, agarró todo el gubí y destrozó todo. Sí, la parte de madera, sí, se tuvo que desmantelar y quemar. Ayer el señor, el que trabaja como limpiador acá, le solicité que desalme todo, porque como tenemos parte de metal, se puede reutilizar, ¿verdad? Entonces, la parte de madera, sí, destornilló todo y tiró ya todo. Y vamos a mostrar, Diego Leti, para que la gente vea también y tome conciencia de este problema del cupií. Es bueno aclarar que ellos ya realizaron la fumigación pertinente, eso ya se eliminó, pero de todo modo queremos mostrar que es un problema que afecta no solamente a esta institución, sino a varias instituciones educativas de nuestro país, este tema de las termitas o del cupií. Acá, directora, ¿ustedes tuvieron que realizar la limpieza? Sí, una limpieza profunda para eliminar toda la termita y sacar todas las mesas que fueran afectadas, algunos libros, fotocopias, que había cerca de acá, fueran afectadas. Y tuvimos que tirar todo y quemar. ¿Está pidiendo también que instituciones del Estado como el CENEPA les ayude a...? Y vamos a pedir por nosotros, habíamos pedido una vez, porque nosotros en el año 2019 también, esta es la parte madera, se tuvo que pintar todo con antitérmita, ¿verdad? Hay una pintura, o no sé cómo se llama, que toda la parte madera del techo se hizo con esa pintura, pero aparentemente la termita está dentro de las paredes, no es en la madera. Entonces se quedaron dentro de las paredes y sale acá este grado y también hace la dirección. ¿Están pidiendo que CENEPA, por ejemplo, les ayude? Vamos a pedir, anteriormente ya pedimos, ¿verdad? Pero ahora vamos a pedir a través del ministerio si es posible para que nos apoye, porque si es que se va a pagar, eso generalmente es muy caro. Es caro. Sí. Perfecto. Gracias, directora. A usted. Muy amable. Bueno, la directora de esta institución educativa, entonces la directora Guillem, quien nos explica cuál es la situación aquí en la escuela Juan Ramón Dalkis. Dalkis, termitas, goteras, bueno, se requiere una urgente intervención y los recursos son limitados. Por eso es bueno reiterar esto. El MEC insiste que la educación es gratuita y eso hace que los padres de familia no quieran colaborar con las cooperadoras escolares. Entonces, es un discurso que finalmente perjudica a las autoridades de una institución educativa porque la gente a veces no quiere colaborar porque dicen, no, la educación es gratuita. Las autoridades del Ministerio de Educación dicen que la educación es gratuita, pero en realidad la educación no es gratuita. Hay cosas que no cubre el MEC y entonces son los padres de familia quienes quieren poner de sus pecunios, de sus bolsillos, para que esté en buenas condiciones una institución educativa donde sus hijos vienen a estudiar. Realmente penoso, lamentable, porque imagínense ustedes, 20 mil guaraníes por cada alumno de escolar básica, es lo que nos comentaba la directora de la institución, es lo que se destina al año por cada alumno de la escolar básica, son 6 millones de guaraníes en un año para esta institución que tiene poco más de 300 alumnos. 6 millones de guaraníes, no sé en qué se puede invertir. Imagínense ustedes, la galería, solamente poco más de 10 millones. Y ahí vemos, Claudio. De recursos, solamente 6 millones en concepto de gratuidad. Y ahí vemos, Claudio, el resultado de todo y la conclusión de todo lo que venías mencionando es que las escuelas se vuelven realmente una zona de riesgo. Zona de riesgo. Imagínense empezar las clases con ese cartel, así van a ser recibidos los chicos en este mes de febrero. A 9 y 10 del inicio de clases ellos van a ingresar así, con la posibilidad de que pueda haber algún derrumbe, algún desastre dentro de sus propias instituciones. Increíble. Estamos hablando nuevamente de una institución emblemática, tradicional de nuestro país, que nuevamente está en este estado. Lamentable. A cuadritas nada más del Palacio de Gobierno, pleno centro. Esto no puede decir que no se dieron cuenta o que es muy lejos, que no llegan los materiales. El reclamo del Dalkis tiene fácilmente 15 años de la falta de inversión. Hay un aula que está clausurada ahí desde el 2015. Un colegio antiguo además tiene más de 80 años en un lugar donde se debería apostar muchísimo a demostrar que hay un interés del Estado por los chicos que van a ese colegio. Muchos de niños son niños que están trabajando también, así que qué pena que no se les puede dar un mínimo de infraestructura. Ahí estamos viendo también los techos, Claudio, con mucha humedad. Sí, esta es la sala del tercer grado. Nos decía la directora que aquí también chorrea en días de mucha lluvia. Entonces, ese es un problema que afecta también a esta institución educativa. Y arreglar un techo no es nada barato. Se necesita de recursos. Entonces, por eso, al no haber recursos, no se puede reparar lastimosamente. Y a modo de comentario nada más sobre la desilla de las autoridades del gobierno. Todas las aulas de esta institución educativa cuentan con aire acondicionado. Pero esos aires acondicionados fueron donados por el gobierno norteamericano. No fueron, digamos, entregados por el gobierno. Claro. Entonces, cada uno puede ir sacando sus conclusiones. ¿Cuál es el interés que ponen las autoridades del gobierno de la educación en este país? Escuela, sí. Para las goteras, ¿vieron? Ahí está el balde, el tupper, todo eso ya preparado para que los chicos ingresen a clases. Ese alumno va a tener que convivir con un tupper, por ejemplo, en los días de lluvia. Y hay que enseñarles cómo en los países andadicismo que se metan mejor pupitres, porque la escuela tiene riesgo de derrumbe una escuela, una locura. Sí, es que tienen pupitres, porque enseguida vamos a hablar de eso también. Sí, porque a veces hay silla y no pupitres. Ahí está el balde, Claudio. Nos vayamos a ver que está puesto... Estratégicamente, por favor. Totalmente, totalmente bien estratégico. Acá tenemos un balde, acá tenemos otro tupper. Imagínense ustedes, esta es la situación que se vive lastimosamente en esta escuela pública. Así es. El tupper para proteger el mobiliario. Ahí está. Sí. Bueno. Esto es un collage de mobiliario. ¿Verdad? Nadie puede decir, por lo menos que son iguales, me voy a sentar en este lugar. Todo parchado. ¿Vos sabés lo que causa en esto cuando entran los chicos a clases? Yo me quedo con esta. Yo me quedo con la silla que tiene por lo menos alguna madera para sentarme. O sea, imagínense. Lamentable. Que hasta eso tienen que sortear nuestros chicos. Prácticamente en el centro de Asunción, así está, el Juan Ramón Dalkis, uno de los colegios emblemáticos también de nuestra capital, en este estado de abandono y con un cartel que avisa el peligro. Gracias a Claudio y a los compañeros.